Y seguidamente del gran Antonio Amaya, este Todo Acaba. Todo Acaba La Más Bonita Flor, el Más Ardiente Amor, Todo Acaba. El Calor de una Llama, el Dinero y la Fama, Todo Acaba. Todo Acaba, la Noche y el Día, como Acaba la Lluvia y el Viento y las Notas de una Melodía, la Alegría, el Dolor y el Tormento. El Que Llega a Triunfar, no Se Debe Un Parado. Todo Acaba. Un Inmenso Querer y la Vida de un Ser. Todo Acaba. Por eso, ya que siempre es así, ven y acércate a mí y dame un beso y abrázame fuerte, fuerte, fuerte. Que si aquí todo termina, que nos una la muerte. Todo Acaba. Todo Acaba. Me Dijiste es un día y yo no lo creía. Todo Acaba. Aunque tú no lo quieres, cuando menos lo esperas. La Más Bonita Flor, el Más Ardiente Amor, Todo Acaba. El Calor de una Llama, el Dinero y la Fama, Todo Acaba. Todo Acaba. Todo Acaba. El Boche y el Día. Como Acaba. La Lluvia y el Viento. Y las Notas de una Melodía. La Alegría, el Dolor y el Tormento. Como Acaba. Y... Ya que siempre es así, ven acércate a mí y dame, y dame un beso, y abraza mi vida, fuerte, fuerte, que si aquí todo termina, que no suba la muerte, que si aquí todo termina. Que no suba la muerte.